A esta hora damos inicio con la palabra del día de hoy que quiero compartirte de una manera muy especial y con muchas ansias de que hoy podamos nosotros poner nuestras barbas en el remojo para identificar de qué manera es que estamos queriendo vencer los tiempos de las vacas flacas. Mire si bien es cierto nadie quiere pasar esos tiempos ninguno de nosotros en honor a la verdad le gusta los tiempos de las casas los tiempos de vacas flacas a nadie a nadie a nadie le gusta saber que no hay con qué pagar con qué comprar con qué comer con qué vestir con qué salir adelante con qué poder alcanzar sueños etcétera etcétera pero aunque no nos guste y aunque no querramos son temporadas que prácticamente bueno el 99 para poder dejar un pequeño margen de el 99 por ciento de las personas tendremos que pasar en algún momento y cómo hacemos para superar esos momentos cómo hacemos para vencerlos bueno no te vengo a hablar de finanzas claramente no soy economista no 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 tengo esos conocimientos en esas áreas vengo a hablarte de la palabra de dios del ejemplo que encuentro en dos mujeres de la biblia que un día nos demuestran una cosa y otro día nos demuestran otra es decir que dependiendo de la circunstancia reaccionan de una u otra manera cuando parece que ignoraran ignoraban que era el mismo cristo que era el mismo señor que el mismo que estuvo aquí es el mismo que está acá y que indiferentemente de la situación en la que tú estés sea en una o en otra él puede intervenir para bien él puede cambiar todo para el favor tuyo él puede hacerlo todo entonces por qué cambiar nosotros si él está ahí y es el mismo y tiene el poder para cambiar bueno quiero que sepas que dios no ve para ir entrando en materia él no ve nuestros problemas como problemas sino que ante dios nuestros problemas son los escenarios donde él puede ver nuestro corazón y nuestra reacción en esos momentos de dificultad eh para tomar determinación en medio de esa temporada determinación como por ejemplo bendecirte prosperarte levantarte abrirte puertas que los cielos se abran y caiga lluvia de bendiciones o bien decir mire este todavía está medio crudito metámoslo más tiempo al fuego para que se termine de cocinar porque todavía le falta un poquito está muy pintoncito todavía dios toma determinaciones porque dios quiere que tú y yo vayamos creciendo madurando que podamos nosotros ir desarrollando cualidades virtudes carácter ante la vida para ir forjando en nosotros cada vez más ese hombre esa mujer que la palabra enseña que él anhela ver en nosotros entonces él no ve los problemas como problemas son oportunidades son escenarios para él ver cómo reaccionamos que hay dentro de nosotros y el ejemplo de quienes le quiero hablar en esta tarde es de Marta y de María sí la hermana de Lázaro cuando Jesús llega a la casa y póngame atención esta reflexión será corta pero es muy sustanciosa cuando Jesús llega a la casa eh de de estas mujeres todo estaba bien Marta dice la palabra que estaba afanada usted conoce la historia ella estaba corriendo por atender a Jesús estaba haciéndole un guiso bien rico tal vez estaba chorreándole un café bien sabroso con unas tortillitas palmeadillas con queso yo no sé yo no sé qué estaba haciendo María solo sé que ella quería que Jesús al entrar a esa casa la viera limpia la viera ordenada tuviera un almuerzo rico yo me imagino que esta mujer llamada Marta estaba esmerada al diez mil por ciento porque Jesús se llevara la mejor impresión de esa casa y ella en realidad lo que estaba buscando era ser una excelente anfitriona mire yo no quiero satanizar a esta mujer al contrario necesitamos muchas Martas lo único es que necesitamos que Martas sean apercibidas de los tiempos y los momentos pero necesitamos mujeres así en las casas en las iglesias en las ciudades en todo lugar mujeres que quieran que las cosas se vean bien que estén en orden que que todo marche como tiene que marchar esa era Marta sin embargo vemos a esta mujer particularmente en esa tarde o en esa ocasión atendiendo a Jesús de la mejor manera mire no había nadie más espléndida que Marta en esa ocasión porque todo estaba bien pero cuando usted lee la Biblia Juan once treinta y cinco cuando Lázaro muere la Biblia dice que Jesús llega llega de nuevo donde estaba Marta pero que pasó con Marta nadie cuando Jesús llegó nadie lo atendió ahí nadie le vino a abrir la puerta bienvenido Jesús como está Dios le bendiga ahí nadie le dio un besito en el cachete y un abracito como le recibieron probablemente aquella ocasión anterior en la casa cuando Jesús llegó después de que Lázaro muere nadie le tenía una sopita calientita recién hecha ni le habían hecho la tortillita palmeada con queso ni el cafecito chorreadito como tal vez a Jesús le gustaba estoy imaginando un poco imaginando un poco el cuadro verdad claramente pero lo que quiero demostrarte a través de todo esto es que no habían atenciones no había esa ese mismo espíritu de servicio cordial amable gentil nadie lo atendió de la misma manera cuando estuvo Lázaro en esa tumba nadie 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 es triste usted lo puede leer Juan once treinta y cinco cuando Jesús llega a la tumba de la tumba de Lázaro la Biblia dice en este texto verso treinta y cinco capítulo once del libro de Juan dice puntualmente Jesús lloró y yo quiero hacer una interpretación perdonen esto es algo muy personal en torno a la a la enseñanza de hoy verdad yo quiero concluir este este análisis de este texto de esta manera Jesús no lloró porque Lázaro estaba en la tumba aunque la Biblia dice que Jesús amaba a Lázaro que él él tenía un afecto muy fuerte por Lázaro tal vez sus emociones si se compungieron tal vez sus sentimientos si se movieron al verlo ahí pero yo creo amado y amada perdónenme en los los grandes eruditos de la palabra perdónenme en verdad todos los estudiosos si digo algo incorrecto pero dentro de mi análisis y mi percepción de la escena para mí Jesús no lloró porque Lázaro había muerto para mí Jesús lloró porque él veía a Marta y a María hechas un mar de lágrimas Jesús yo me atrevo a creer que lo que despertó su llanto era el dolor de ver que tanto Marta como María en cuanto perdieron algo que ellos amaban que ellos querían reaccionaron perdiendo su fe reaccionaron perdiendo el gozo reaccionaron perdiendo ese don de servicio y las atenciones que en algún momento le demostraron le demostraron a Jesús cuando todo iba bien eso fue lo que le dolió a Jesús porque porque a pesar de que sabían quién era Jesús y del poder que había en ella en él perdón ellas habían perdido la fe ellas estaban ya dando por sentado que Lázaro estaba muerto se fue y nunca más iban a volver a compartir con él ni a tomarse un tecito un cafecito nunca más iban a volver a ver un atardecer junto a su hermano ellas estaban ya dándose por vencido en esa situación olvidando quién era Jesús eso me atrevo a creer que fue lo que movió los sentimientos del Mesías decir cómo es posible que sabiendo quién soy y quién me ha enviado a la tierra y el poder que hay en mí estas mujeres se están comportando de esta manera yo creo que eso fue hermano lo que le le causó dolor a Jesús en esa ocasión y al igual que María y que Marta hermanos en honor a la verdad muchas veces creemos que Jesús llegó tarde para contestar nuestras oraciones y qué pasa en esos momentos nuestra oración dejó de ser escuchada en el cielo ya no volvemos a leer las palabras escritas en la biblia porque ya para qué decimos perdimos la fe perdimos la esperanza perdimos la esperanza perdimos la ganas perdimos la ilusión la confianza la seguridad dejamos que se nos fuera todo porque empezamos a creer que ya ya es tarde para que Jesús haga algo estoy viviendo la temporada más difícil donde perdí mi casa mi trabajo la comida no tengo con que ya Jesús se olvidó de mí ayer una mujer me decía esto estuvimos visitando un colegio allá en pavas y esta mujer me decía yo me he refugiado en el alcohol porque ya Dios se olvidó porque ya Dios se olvidó porque ya Dios se olvidó de mí porque él no me volvió a escuchar él me abandonó quedé sola y eso es el pensamiento la mentira que el diablo influye infunde perdón en la mente de las personas en estos tiempos entonces descuidamos la oración descuidamos la comunión el velar constantemente en Dios por nosotros ya 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 no nos importa ya nos descuidamos perdemos la fe y la biblia nos enseñan a Bacuc capítulo 3 verso 17 y 18 que debemos alegrarnos en el escenario de las vacas flacas cuando las cosas no son tan favorables en ese momento de la tragedia entre comillas o cuando por ejemplo perdemos las cosas que teníamos tenemos que alegrarnos por raro que nos parezca si que nuestra fe y nuestra confianza la esperanza siempre siempre tienen que permanecer porque porque nuestra vida está a salvo resguardada y segura en Jesús porque siempre siempre Jesús nos va a ayudar cuando encuentran nosotros la actitud correcta siempre nosotros tenemos que depositar eso la confianza la fe en Jesús hebreo 12 capítulo 1 12 versículo 1 y 2 le invito a que usted lo pueda leer por el tiempo ahorita no lo puedo hacer pero la reflexión vienen bastantes versículos de todo lo que le estoy diciendo tenemos que poner en Jesús la esperanza no en lo terrenal no en esa casa no en esa promesa que me hizo el hombre en Jesús porque todo lo que me hizo el hombre en Jesús todo 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 en este mundo pasará de hecho este mundo está cada vez más cerca de que suceda lo que la Biblia nos cuenta que hombres profetizaron hace dos mil años atrás pronto aún esta tierra esta vida que tenemos va a pasar muy pronto pero Dios está para siempre nuestra vida puede estar resguardada y segura si está en Cristo cómo podemos superar el tiempo de las vacas flacas justamente está en el cómo reaccionemos lo que va a ser que la mano de Dios se mueva a favor nuestro o que no suceda absolutamente nada todo depende de tu actitud cuando a pesar de no tener mucho sabemos dar gracias a Dios como hizo Jesús allá en Juan 6 11 cuando Dios multiplicó cuando a pesar de la duda o el temor sabemos confiar en que Dios va a suplir todo lo que nos hace falta es ahí cuando entonces Dios nos lo da como enseña el libro de Génesis capítulo 22 versos 8 cuando a pesar de estar contra la pared pero recurrimos a él y ponemos todo en sus manos ahí es donde Dios obrará el milagro para que tú y yo salgamos adelante como podemos ver en segunda reyes capítulo 4 verso del 1 al 7 y todavía mire póngame atención quiero leerle un salmo salmo 42 versículo 5 quiero que me ponga mucha atención salmo 42 verso 5 bueno el tiempo se me va muy rápido son varios versículos pero del 5 al 11 le invito a que usted pueda leerlo salmo 42 es un salmo que te va a reconfortar mucho en estos versículos pero justamente para un momento como este en el que tal vez tú estás pasando momentos de necesidad donde estás pasando momentos de escasez hermano este salmo es preciso es como anillo al dedo para usted el día de hoy léalo salmo 42 versículo del 5 al 11 pero recuerde también santiago 4 14 que es otra cita bíblica que le quiero regalar en este en este devocional de hoy dice que es vuestra vida ciertamente es neblina que se desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece y así justamente pasa con los problemas mi hermano así mismo como santiago está diciendo que es la vida algo que está por un poco de tiempo y luego se va así son los problemas van y vienen hoy puedes tener gloria mañana puedes tener alguna victoria pero pasado mañana puedes estar pasando alguna situación totalmente contraria pero pasará pasará por eso es que tú y yo no debemos determinar nuestro nivel de gozo y fe por la circunstancia realmente que estemos pasando ahí donde entenderemos en algún momento que lo logremos hacer lo que Pablo decía llénense de gozo cuando estén pasando diversas pruebas porque al final lo que ustedes están viviendo es pasajero Dios está en control y tercero tercero no es para destrucción es para más bien Dios ver cómo tú reaccionas para promoverte más por eso dice que esta leve tribulación producirá en nosotros un eterno y excelente peso de gloria porque lo que viene en el corazón de un hombre gozoso porque saben quién está puesta su fe y su confianza su esperanza lo que va a hacer es que Dios le bendiga grandemente porque fuiste fiel en lo poco entonces Dios en lo mucho te pondrá lea Mateo 6 26 al 33 le invito a que usted lo pueda leer con calma y que lo tome para su vida considerando que lo otro que Dios espera en medio del tiempo de las vacas flacas es que tú le busques que tú le adores no que te olvides de él y que intentes hacer las cosas a tu manera sino que te vuelvas a él con más fuerza aprende a vivir en tiempos de dificultad teniendo la correcta actitud y hay una partecita que voy a reservar exclusivamente para los que pidan la reflexión hay una parte aquí muy importante es el penúltimo párrafo de la reflexión que solamente para quienes pidan la enseñanza de hoy les voy a reservar porque aquí hay un principio un principio bíblico que desde génesis hasta el libro de apocalipsis usted lo ve en diversos ejemplos pero que ahí se lo voy a dejar reservado para y solamente recuerde esto hermano mientras todo iba bien María y Marta sirvieron a Jesús pero en cuanto Lázaro muere y hay problemas se olvidaron de él y era el mismo Jesús con el mismo poder y el mismo padre el que estaba tanto en uno como en otro escenario era el mismo Jesús el que podía cambiar todo momento en alegría con tan solo chisquear sus dedos pero por qué nosotros dejamos de confiar o de depender o de alegrarnos solo porque algo pasajero y terrenal está sucediendo si con nosotros está Jesús que nos puede cambiar tu actitud tiene que ser diferente hoy cambia tu actitud en frente a la adversidad porque sabes quién está contigo y ese que está contigo se llama Jesús el que todo lo puede amén